Buenas a todos, hoy tenemos la chimera con la versión 23.78.1329 ok, si ustedes quieren actualizarlo a la última versión lo único que tienen que hacer nada más es cerrar su chimera copiar el exe, chimera.exe, el de acá y pegar donde está la ruta, la ruta, la ruta donde está archivo al programa, chimera, ¿no? y reemplazamos vamos a abrir de nuevo para que vean que tengo la versión anterior si para que vean, un segundo ahí ven, la versión 23.78.1329 y lo único que tienen que hacer ustedes es copiar la chimera la chimera de acá le damos copiar y le damos pegar reemplazar abren la chimera y eso sería todo si, esperen, aguarden nada más un momento y se va a abrir la chimera y como ven, ya tenemos la chimera actualizada a la versión 23.87.1333 bueno, ahí está la última actualización que soporta que salió la actualización de hoy 13 de febrero de 2020 23.87.1333 que soportas supuestamente agregaron react-codes online reparación de email network patch método de Exynos modelo BIC cualquier BIT CANOX cualquiera RUT YES los J2 Core 2018 los J4 J400F 400M J400G el J5 Prime el J570M el J570F y el J570I y los otros modelos J3 2017 J3 2018 el J3 Merge el XCover 4 2017 el J2 Core no se olviden que hasta el binario 7 sale full y también para el AX51 2019 y todo eso es lo que están acá ¿si? bueno espero que les haya gustado este es el aporte para ustedes colegas ¿si? y un saludo para Muti la verdad no me acuerdo su nombre no se pero fue el que ayudó también para esto de acá ¿si? y tuve permiso para compartirlo con ustedes es parte de Easy Soluciones eso sería todo tenemos la versión última para que puedan testear hasta luego ¿sabes? 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 ¿sabes?